Va, va, iniciamos un nuevo video Porque ha venido a ayudarnos para la pista de Angie Vamos para allá, ver cómo están las pichas Sí, mejor vámonos Va, 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 ligerita, va No voy a empezar completa Cuando yo estaba hundida en el hoyo, o sea, yo no entendía las cosas, pa Y yo, y yo, como ese querido, que también enseñé el pescado en el momento que yo estaba perdida, pa Hasta ha rebajado el picho, miren, ve No te rías, pa No se ha rebajado No se ha rebajado Mentira Uy, ya dije yo, qué mala Es que vaya, llegando a la conclusión, chamaco, llegando a la conclusión ya para terminar todo esto Escúcheme, escuchen mis ayudos, escúcheme Uno tiene su modo Uno tiene su modo Y más cuando uno anda perdido en esas cosas Uno es peor Es que todos somos así y todos en general somos así Es que mira, no siempre vamos a andar No, 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 no siempre, Julio Mi psicóloga que está aquí detrás de la cámara puede dar testimonio Fíjate que yo Yo soy, he cambiado mucho No, pero si, yo le digo a Que no cambie, que no cambie porque últimamente se ha hecho bien Sí, no, quizás por ser serio Por ser serio y ser No, es que vamos a Ajá Ya la ves y ya no va a ser como que Ya adivino Mujica, pues como que ya lo estoy viendo Gancitos son Ese es el que andaba Ahí andaba el pato Ese es el pato Ahí andas un pato El gancito Vaya chicos, entonces Un pato y miaule Mira, es que si es mamá No me está dicho buena mañana Ay, para el cocinado Vaya, para el cocinado lo dejamos Para el cocinado Vaya, sigue trabajando, Julio Nos vemos Ya voy a regresar Provechito otra vez Lo puse a trabajar, Machuga Viejo, no te enojas Que me quede aquí un ratito con vos No, conmigo no Viejo Si trabajas con Flow De verdad Y aparte que miras bien vestidita Y trabajando de esto Y si se mancha, viejo A mí me pidió consejos de moda ¿Cómo me hago para verme más juvenil? Vale No hay al chacito ¿Qué le puedes decir al respecto? No Nada más Al respecto a lo que le puedo decir Si no se puede vestir ¿Cómo va a vestir otra persona? No, pero yo veo que vos el diablo Te he hecho el pano De vestirte ¿El diablo? ¿Por qué el diablo? Porque el diablo se viste bien original ¿El diablo es el mejor aquí entonces o qué? No, no La chica dijo a quien va a puje de él Hay que trabajar, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar? No, ya me mandaron el nombre Y acá va a venir la bestia Y el diablo es en la mareada Y ya la mala hagan trabajar Ya me voy a trabajar yo también, viejo Pucha, que hambre El hijo del de hoy No, hombre dijo Los hueones si buscan las cámaras Dijo Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir La cámara Mira, mira este macho En un ratito ya casi va a terminar ¿Cómo están? Los chambomos Si era puesto al seco Se echó todo el día ¿Cómo están? A mi hermano diga La vez pasada El diablo y Choco Echaron todo el día ¿De verdad? ¿Dienes minutos? ¿Dienes minutos? Es que el viejo ¿Viejo? ¿Viejo era que usted Trabajo allá? ¿Qué trabaja eso allá en Sanfío? Lo trabajé un tiempo No trabaja Ya ha trabajado Ya ha trabajado Todavía sigo trabajando Trabajo Es que ya de lo que caiga va Allá de lo que caiga Pero de eso trabajo un buen tiempo ya va Fíjate que a mí sinceramente Es de lo que más trabaja Aunque me acabé con lo que voy a decir Pero a mí sinceramente Yo si voy a Estados Unidos A mí de esto si me gustaría trabajar A mí de esto si me gusta Y fíjate que a mí esto Si me llama la atención sinceramente Es que en estos trabajos fácilmente No de verdad No a mí si me llama la atención Porque lo veo bien satisfactorio Es que en estos trabajos fácilmente Se hace el bobo uno No viejo 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 no escuchaste Si ya lo está Ya lo está No hay ni cómo No hay ni cómo ayudarte Va pues te voy a dejar Que termines ahí Ya voy a regresar viejo Vaya viejo Muchísimas gracias Pura huevonera de otro lado De qué Gracias Hoy me bañé Y así te lo duro Desde que se la vio Sabía que era para vos Por el color 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 Desgraciado El otro tizón Hígado Me dicen Pero yo he visto Yo he visto que Todas están saliendo temprano Mami Ay Bueno Ya lo dijiste Si yo creo Si es que las están dejando chulas Hola chica guapa ¿Cómo estamos? Ve la quinceañera Y la quinceañera Hola guapa Y todas se pintaron el pelillo Yo soy la 8 Después de la Eli Yo soy la 6 Y la 7 ya estuvo Que es la quinceañera ¿Qué otro? Ah pues yo voy Y voy a grabarla Venía chicas Chefe 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 Así con Espérate Solo mirala a ella Voy yo Para ella Por eso Decía a Miguelito Que grabe Miguelito Solo quiero que vea algo Mirala a ella Así con Como ¿Cómo se llama esto? Quiero ver Alúmbreme usted Alúmbreme Mírame Alúmbreme Alúmbreme Quiero ver A la de la que se fue De aquí Ah Quiero ver Bien Si No No Ella es bonita Ella es bonita Y usted Que nos está maquillando Haciendo tiktok Estaba Unas cosas Con la lámpara Tiktok Dios guarde Claro Y que te vas a hacer Ale Fíjate Que milagro Pasear Ay No Iba a la Eli Ale Entonces También Ay Yo que me Quítate Tome No Allá va a penarle Está bueno Está bueno Pero me avisan Por fin Quiere Quiere otro muchacho O sea que siempre Voy yo Mirenme Pero a ella le hubieran pasado De último Es loquita Pero ya Acá estaba Susteniendo Porque estaba bailando O sea que Me cayó así como sudero Me cayó así como sudero Y no aguanté Aguanté Terminar el baile Pero de ahí Nada Eso fue la experiencia Pasada Una experiencia Y no podía ni limpiarme Porque estábamos bailando Entonces aguanté Terminar el baile Y ya después Mi ojo se me puso rojo Feo En los 15 de la estela Fue eso Ajá Es cierto Pero si tenés el ojo Como si nada Gracias A ver En el Ola quedó chiquitito Pero no importa Que hermosura Señores y señores ¿Vos también? ¿Ese noticó que está? ¿Tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Aquí todo el día Aquí todo el día ¿Por qué? Hay que ser jociello Hay que ser jociello ¿Quién es la que hace la sonrisa? ¿Cómo se llama? La vez pasada La que se reía ¿Quién es? La dos ¿Ella está samba? ¿De qué? Ríanse No era usted también así No, usted Era una sonrisa Como encantadora Una sonrisa contagiosa ¿Quién? Ella Se reía Vamos a hacer reír Ahí está ¿Ves? Ahí está ¿Ves? Es cierto La salita con el pan Espérate No, déjame A mí de la bolita Todas las mientas Llegan y nos dicen Allá la misma Comiéndose un pan Y nosotras En el otro día Hasta así Comiéndose un pan Entonces ahorita Así la mañana Ahorita Ya no vamos a aceptar comida Porque no queremos salir Ah, por cierto ¿Ya comieron? Ajá Sí, ya comí De verdad De verdad Ahí tenemos unos panes con pollo Panes rellenos Panes con frijoles No, mentira Panes con frijoles Ahí humildemente Pero pues sí, ¿verdad? Pues sí Diana Ahí le quedé bebiendo las cocas la vez pasada Y entonces la fila pues Y todo el orden No, la verdad es que es igual Ustedes coman, no se preocupen ¿Para qué? Ahí quiero ver como le hacen eso La va a poner nerviosa Y ella mueve el ojito Muerde en el maquillaje Lo mueve Y se va a poner nerviosa Y usted sola se maquilla para usted Oye, oye 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 Noo un malo tiktok vas a hacer ya son tiktokers como aparece el tiktok para que la gente lo siga 50 centavos en los likes de tiktok es algo como aparece el tiktok como aparece el tiktok pues para que la gente vaya y vaya a ver su like su like si preséntense yo aparezco como holguita la colocha la presión la olla de presión buscala 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 no anda el teléfono holguita la colocha no holga salazar de verdad y hace baile de tiktok así se mueve dios guardia salta el espíritu divina mamá mira diablo como se ha puesto ligosa con sal diablo